...de corriente, y como ya he conectado la polaridad correcta, entonces, el equipo es transformable de corriente de 1500 a 5, ¿de acuerdo? Quiere decir que si yo le inyecto 1000, entonces le voy a obtener 5, ¿cierto? 5 en el secundario, o sea, 5 amperes deben pasar por acá, siempre y cuando pase 1000, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer, vamos a inyectar esos dilanteros Ya está comentado esa parte, ¿no? ¿Quién es esto? No, simplemente que tenemos que la protección es de la polaridad, de todos modos, vamos a salir de esos dilanteros Voy a explicar brevemente esta plantilla, esta plantilla que dice a mí, yo he ingresado a... Lo voy a... Bien Menú En el menú del equipo, viene configuración, viene un calculador Este calculador a mí me ayuda en que, en que si es que yo tengo mis propios cables, entonces lo que yo voy a hacer acá es Ingresar el voltaje de línea, ingresar la frecuencia de operación a la cual voy a hacer mis pruebas Yo puedo decir, bueno, el raptor está frío, recién lo voy a utilizar, o de repente ya he estado trabajando, ya he estado un poquito caliente Entonces, es un interés de rato, voy a todo dar caliente ¿De acuerdo? ¿Qué más? Le dice, ¿cuántos maestros tienes? Uno ¿Cuántos esclavos tienes? Cero ¿De cuántos milímetros cuadrados es la manguera que estás utilizando? En este caso ¿Cuántos milímetros cuadrados es el cable que estás utilizando? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el número de mangueras que estás utilizando? O sea, si ahorita he pasado uno, puedo también pasar dos, pasar tres, pasar cuatro, pasar cinco Acá, ¿cuántos metros estoy trabajando? Bueno, yo estoy trabajando ahorita con tres Con tres ¿Cuántas esquinas tengo actualmente? Solamente uno Entonces, ¿qué dice? Durante tres segundos vas a tener 1.395 periós Durante tres minutos puedes tener 1.395 Y el precio interponente 1.395 Eso es lo que se ha trabajado con un cable de toneléctros Si es que yo altero la longitud, pues se va alterando la mente ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si te he puesto una manguera de 185 milímetros cuadrados Sí Y aquí dice que ya hay 120 milímetros cuadrados A ver, vamos a ver, aquí están las especificaciones exactas de cuántos están 120 milímetros cuadrados Toda hora ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces ahí te dice, vas a llegar hasta 100 amperios Y bueno, entonces bueno, está bien Ahora, yo ya tengo que mirar con este calculador Quiere decirle por qué usar con cualquier cable Con las características del cable que tenga Longitud, diámetro que tenga el usuario Para que no solamente sea este cable y este cable También nosotros lo proporcionamos Realmente no solo tienes un propio cable Inyecte tus datos y ya puedes saber Hasta 3 segundos que el corriente puede tener Hasta 3 minutos que el corriente puede tener Y también puedes saber en régimen permanente que el corriente puede tener Bueno, entonces ahora lo que hago es Salud Me voy en menú Me voy a mostrar las plantillas Porque ya hay plantillas acá Realizadas, plantillas Y aquí tengo un tráfago de corriente En la plantilla 4 Y lo voy a encargar Perfecto Bien, pero si se dan cuenta ustedes Yo voy a hacer una inyección Pero la respuesta ¿Cómo la voy a saber? La respuesta del sistema que estoy probando ¿Por qué? Porque la respuesta es la corriente secundaria Que está entrando a mi medidor, a mi amperímetro Que son esos terminales negros Entonces yo tengo que habilitar ese amperímetro Lo que hago es Me voy a Opciones Medidores Y me dice Y me dice Que el amperímetro Que como ya está conformado Ya está aplicado ¿De acuerdo? Entonces le doy Ok Ya está Ok Y como ustedes ven acá Ya aparece Bien Bien Entonces lo que yo hago acá Es Doble clic En la corriente Y acá tengo Dos ramos Voy a trabajar Hasta mil amperios Voy a trabajar Cuando yo trabajo Deseo a mil Quiere decir que voy a inyectar poca corriente Voy a inyectar Cien, cincuenta, ochenta Noventa, cien amperios Si quiero inyectar más de mil Pues lo pongo en el ramo de quince mil Y le doy ok ¿De acuerdo? Entonces Inyectemos Miren Miren Pum Kilope ¿De acuerdo? Entonces En primer lugar Tenemos que saber Nosotros ¿Qué valor esperamos? Si la relación de transformación Es mil quinientos A cinco Miren Entre cinco Es trescientos ¿De acuerdo? Si yo invito mil Mil Entre trescientos Me quedaría Y es entre tres Tres punto treinta y tres Emperios Entonces Yo debería De medir Aquí Tres punto treinta y tres emperios ¿Verdad? Porque este es el amperígrafo Del secundario ¿Ve? Entonces aquí Lo único que hago es ¿Verdad? 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 Tres punto treinta y tres Tres punto treinta y cuatro Lo único que hago es darle ¿Verdad? Mi papel ¿Ya está? ¿Ya está todo? Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Un alarma Que Todo bien Todo bien Ahí me apareció una alarma, esa alarma quiere decir que el conexionado puede que tenga muchas pérdidas No me va a hacer la inscripción, pero vamos a ver